Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado en procesos inflamatorios y dolorosos de diversa etiología El medicamento proporciona disminución rápida del dolor y la inflamación En lesiones periarticulares, musculoesqueléticas Analgesia en bursitis, tendinitis, sinovitis y tenosinovitis Controla el dolor en caso de lumbalgia, intervenciones quirúrgicas, traumatismos Al igual que en esguinces, distensiones musculares, manipulación ortopédica, exodoncia Al igual que en cirugías Está indicado como profilaxis y tratamiento de la migraña Y en uso ginecológico, tratamiento de dismenorrea y menorragia Controla el dolor y la inflamación en enfermedades reumáticas Artritis reumatoide, de tipo juvenil Osteoartritis, artritis degenerativa Tratamiento del dolor en espondilitis alquilosante y en la gota aguda Se debe tener precaución Las personas que toman medicamentos antiinflamatorios, como el Apronax Tienen mayor riesgo de padecer un ataque cardíaco O un accidente cerebrovascular de forma imprevista A diferencia de las personas que no usan antiinflamatorios Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si es un paciente con enfermedad gastrointestinal Consangrado masivo y perforación gastrointestinal Este medicamento puede causar úlceras, hemorragia intestinal Perforaciones en el estómago o en el intestino Precaución si ha tenido insuficiencia cardíaca Inserción de las manos o otra parte del cuerpo Si ha padecido anemia Si ha padecido enfermedad del riñón o del hígado Este medicamento puede provocar somnolencia o depresión No conduzca vehículo o ni opere maquinaria Se puede presentar estreñimiento, diarrea, gases Sed excesiva, dolor de cabeza, mareos Al igual que somnolencia, vaídos Dificultad para quedarse dormido Ardor, cosquilleo Síntomas de resfriado y pildido en los oídos Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal!